Buenas noches a todos ustedes Si tu piensas que me ha roto la maceta O que te preocupes O que te preocupes Ya me acostumbré a regalar Si tu siempre te has pasado de verde Ya me acostumbré Si tu siempre te preocupes Y luego no me confies Mas tu siempre te preocupes Por eso te preocupes Pero que te ha desántica En el Sarticle En el Sarticle Pero que te ha desántica En el Sarticle En el Sarticle En el Sarticle No te apuro, porque la verdad es muy difícil Así que la vieja va Yo no te apuro, como la regué contigo Y si un pobre cariño, le goza tu fruto No como tú, ella está más descontrita Y si no te animas, pues la suerte a ver si no te invitas Y si un pobre cariño, le goza tu fruto Y si un pobre cariño, le goza tu fruto Y si un pobre cariño, le goza tu fruto Y de la fuerza, con tu camisa Y si un pobre cariño, lo que quiera Y con tu barco, lo abenico Y el tiempo dado, la nanchara Y la banda, si Esa es un choni Y si un pobre cariño, lo abenico Y si un pobre cariño, le goza tu fruto Y de la fuerza, lo abenico Y se parece estar conmigo en fin, conmigo me hará Que el cuento que te asoma y me da tu cuenta Con tus ramitas que te entrega, no te quema Y con tanto amarillo, y al tiempo damos la razón a la verdad Pero que se ha de cantigar conmigo en fin Céntigate, pero que se ha de cantigar conmigo en fin Céntigate, pero que se ha de cantigar conmigo en fin Céntigate, pero que se ha de cantigar conmigo en fin Céntigate, pero que se ha de cantigar conmigo en fin ¡Vamos! Bueno señor, vamos a comprecer una cosa a un niño que se encuentra aquí esta noche, al hijo de Eron. ¡Eroncito! ¿Esto es tu código? ¡Eroncito! ¡Eroncito! Esto es para ti, ¿ok? A veces te acuerdo. ¡Aplausos! ¡Aplausos por favor! ¡Eron! ¡Lo canta! ¡Lo canta! ¡Lo canta! ¡Lo canta de mi hijo! ¡Vamos a comprecer la invitatoria! ¡Eroncito! ¡Saludos a Johnny! ¡Saludos a Johnny! ¡Saludos a Johnny! Un aplauso para él, los guitarristas aquí de Villanueva, en su futuro, aquí de Villanueva. ¡Saludos a Johnny! ¡Echale! ¡Vamos! 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 Esta reina no va a volver mejor, no quiero que no se desayara Gracias por ver el video